Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar Que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar Y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar Y es que tu presencia, no hay aquí en la tierra, con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces que en mi amor, creo que ya tu no estas, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Quiero saber en la tierra, con tu espíritu, lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior, que sientes por mí, dime cómo me amas Tu misterio existe, que a mí duras pruebas, conviertes en calma Yo solo sé que en tu presencia, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, me das la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi agua, creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi agua, creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Dice que no tema, ni desmaya Que estará conmigo, a donde quiera que yo vaya Él me dice que a los que creen en su nombre, todo ayuda para el bien Y acudero y recibo esta palabra Y aunque el cielo está nublado, dice que el sol saldrá otra vez Alumbrando cada espacio de mi alma Porque mi Dios es muy grande, no hay nadie como él Sé que debo ser pasado por el fuego Tú eres el alfarero Tú eres el alfarero, quíbrame y hazme otra vez Y aunque el mundo entero diga que no puedo Yo confío en ti maestro Y en tu nombre venceré Venceré, venceré Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré, venceré Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré 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 Porque el Señor está conmigo Él es mi mejor amigo Y nunca me dejará Venceré Aunque la prueba sea tan dura La victoria me asegura Su poder me sostendrá Venceré 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 Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré 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 Porque todo lo puedo en ti que me fortalece Venceré 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 En Señor, como quisiera, sé lo que siento Pero cuando lo intento, entonces me arrepiento Ya sentí temor y también sentí pena Que en muchas ocasiones, Señor, a ti te ofenda Tal vez había olvidado que tú todo lo sabes Y que tú ya conoces nuestras debilidades Y que tú fuiste hombre y un experimentaste Señor, todas las cosas que he querido contarte Perdóname El rey El rey Y es que sentí temor y también sentí pena Que en muchas ocasiones, Señor, a ti te ofenda Tal vez había olvidado que tú todo lo sabes Y que tú ya conoces nuestras debilidades Y que tú fuiste hombre y un experimentaste Señor, todas las cosas que he querido contarte Perdóname Perdóname Música Te he buscado tantas veces y no me has olvidado Me has abandonado Me he fallado Te he fallado He pecado Y aún así me has perdonado A pesar de los errores cometidos Me sigues amando Música Solo quiero expresarte Música Es que tú eres el más grande Es que te amo tanto, tanto, mi Señor Música Es que me tienes loco, loco, loco enamorado No hay amor más grande que el que tú me has demostrado Si volviera a nacer Si volviera a nacer Yo te elijo una y otra vez Es que me tienes loco, loco, loco enamorado No hay amor más grande que el que tú me has demostrado Si volviera a nacer Yo te elijo una y otra vez Música Te he buscado tantas veces y no me has abandonado Te he fallado Te he fallado He pecado Y aún así me has perdonado A pesar de los errores cometidos Me sigues amando Música Solo quiero expresarte Que tú eres el más grande Es que te amo tanto, tanto, mi Señor Música Música Es que me tienes loco, 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 loco enamorado No hay amor más grande que el que tú me has demostrado Si volviera a nacer Si volviera a nacer Yo te elijo una y otra vez Es que me tienes loco, loco, loco enamorado No hay amor más grande que el que tú me has demostrado Si volviera a nacer Yo te elijo una y otra vez Música 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 Aunque tú no me lo creas Y del mundo en sus noticias De mí te hablan todas ellas Destrucción, hambre y guerras Perdición, hambre y dolores Todo esto ha sucedido Y aún muchas cosas peores Música Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto En las nubes de los cielos vengo pronto Ya no sufras, no te quedes, no seas tonto Yo no habrá nadie que salve, ya no hay otro Música Y ahí le va un saludo, ingeniero Isma Hasta Almoloya de Juárez Y que se oiga bonito, mi rey de reyes Música Las señales, son el tiempo Que avisan, de mi venida Por muchas generaciones Se ha dicho y se les olvida Soy Jesús, es que te avisan Otra vez, en este canto Preparate, vengo pronto Preparate, vengo pronto El tiento se está cortando Música Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto En las nubes de los cielos vengo pronto Ya no sufras, no te quedes, no seas tonto Ya no habrá nadie que salve, ya no hay otro Música